La Secretaría de Industria y Comercio oficializó la nueva estructura de precios que entra en vigencia este lunes 10 de febrero a partir de las 6 de la mañana. La gasolina Super rebasa otra vez la barrera de los 100 lempiras por galón, luego de sufrir un incremento de 68 centavos. La gasolina Super que se compraba a 99.62 ahora se pagará en la bomba a 100 lempiras con 30 centavos el galón. En tanto la gasolina regular aumenta a 34 centavos, de 92.73 pasa a 93.07 lempiras el galón, mientras el querosén baja a 15 centavos, de 74.64 pasa a 74.49. De su lado el derivado más utilizado en Honduras el diésel disminuye 30 centavos de lempira, de 89.89 pasa a 89 lempiras con 59 centavos. El GLP doméstico mantiene su valor a 49 lempiras con 86 centavos por galón, no así el GLP vehicular que aumenta a 1 lempira con 35 centavos, de 50.50 pasa a 52.05 el galón. Mientras el cilindro de gas LPG de 25 libras que usan las amas de casa mantiene su precio a 293.18. El precio del barril de crudo en el mercado internacional cerró a 99.88 de dólar. Con las imágenes de Eduardo Valdés para Canal 6, Jessica Pavón.